con nosotros Ignacio Walker, senador demócrata cristiano. Senador Walker, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Le voy a hacer una propuesta, senador. A ver. Hablemos primero de la Bucía Cristiana y después hablemos de educación superior, ¿le parece? ¿Nos alcanza para educación superior? Sí, vamos a llegar a la hora. Digo, porque el primer tema es para largo. Ah, bueno, ahí vemos. Ahí vemos. Por eso no quería... Yo creo que los dos son para largo. Algunos dicen que esos dos proyectos están un poco muertos. No, pero ahora, ahora. Los dos proyectos, educación y la Bucía Cristiana. Son proyectos complicados. No provoquemos, don Matías, no provoquemos. No, pero es lo que dicen. Ya, o están complicados. ¿Ya abre usted los fuegos, don Matías? No, pues sí, yo creo que está planteado, Ignacio Walker. ¿Estás más cerca de la puerta de salida en el teatro o estás en el corazón de las butacas en la democracia cristiana? ¿Te sientes parte? ¿Te sientes acogido? ¿Fuiste presidente? ¿Eres senador del partido? ¿Todo tu familia? O sea, una cuestión muy tradicional, muy de adentro, fuera de toda broma. Pero hay muchos que están... Otros que salieron de la sala de cine, otros que están cerca de la puerta de salida. ¿Tú dónde te ubicas? Bueno, yo tengo un problema, Matías, es que yo soy nacido y criado en la democracia cristiana. O sea, yo soy doctrinariamente demócrata cristiana. A mí me costaría mucho imaginar otro partido político, porque a mí lo que me atrae es la doctrina de la democracia cristiana, los liderazgos históricos de la democracia cristiana. Creo que es una historia realmente muy interesante, especialmente en Chile. No solo en Chile, pero en nuestro caso. Entonces, yo me quedo en la democracia cristiana. Yo ni siquiera he pensado en salir o renunciar. Ahora, por supuesto, con toda la inquietud, Matías, ¿qué significa? Darse cuenta, ¿no es cierto?, de todo lo que conocemos y el diagnóstico que conocemos. Pero los que se han ido tampoco han renunciado a la democracia cristiana. Renunciaron al partido democracia cristiana de hoy. Sí, esa es una buena forma de colocarlo, porque las 31 personas que salieron, yo las conozco a todas, prácticamente. Hay una amistad de muchos años, desde los años 80, por lo menos. Son demócratas cristianos de tomo y lomo. Uno. Dos. No me cabe duda que va a haber un reencuentro. De alguna forma, en algún momento. Porque pertenecemos al mismo nicho. No, no. Es que no sé la forma orgánica que esto puede tomar. Pero desde el punto de vista de las ideas, las doctrinas, los valores, los ideales compartidos, ¿qué diferencia de fondo puedo tener yo? Mariana Duque fue la compañera de Ignacio Walker en esa muy simbólica lucha que se dio cuando eran diputados, ¿no? Por la ley de divorcio, por ejemplo. Bueno, en el año 95, nosotros somos los autores de la ley de matrimonio civil, que incluyó el tema del divorcio vincular, que estuvo 10 años en tramitación, católicos, demócratas cristianos, pero ese es el Partido Democrático de Chile, no confesional, no clerical, que trata de dialogar entre los principios y la realidad social, todo lo cual nos ha significado incomprensiones durante 80 años de historia. Pero aquí estamos. O sea, no puedo decir el muerto goza de buena salud, porque sería un poquito demasiado optimista. Pero yo creo que la conversación que está teniendo lugar en estos días en la democracia cristiana, desde la primera vuelta, desde la segunda vuelta, desde la ida, ¿no es cierto?, de estas 31 personas, yo veo otro ambiente. Ahora, pero... Pero hay gente que está asustada. Pero, senador, usted nos habla de conversación, y al menos uno que mira desde afuera, no ve sino discusión, no ve conversación. No, es que... Puertas adentro, puertas adentro, Nicolás, hay mucha conversación muy cruzada, muy transversal. Yo he estado en varias de ellas con estos días, Alberto Undurraga, Gabriel Silver, gente de distintos lados, porque somos demócratas cristianos, pertenecemos a un partido, estamos viviendo una situación compleja, y por lo tanto hay que recomponer la convivencia interna. Esta discusión no es ideológica, la que estamos teniendo en estos días. Es recomponer la convivencia interna. ¿O hay un grupo no despreciable que prefiere sincerar las cosas y que se vayan los que se tienen que ir? No. Yo creo que nadie está en una actitud como de seguir provocando, porque, digámoslo también, este grupo de 31 militantes de la democracia cristiana no tuvieron muchos espacios políticos para expresar como corresponde en un partido sus puntos de vista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una casa común, un hogar común. La democracia cristiana es eso. Es un partido de personas. ¿Ellos se fueron porque dentro del partido no tuvieron un espacio para ellos? Bueno, no tuvieron los espacios que debieran haber tenido personas respetabilísimas, que tienen trayectoria, que han sido ministros, vicepresidentes del partido. Oye, Clemente Pérez fue presidente de la FEUC. Bueno, Mariana Erwin, ¿para qué decir? Tendría que nombrarlos a todos. Porque es gente intachable, de una historia de integridad. Entonces, yo siento que la democracia cristiana, como bajamos de... Porque yo dejé el partido, yo fui cinco años presidente de la democracia cristiana, yo lo dejé el 2015 con 22 diputados. Estamos en 14. Lo dejamos con 63 alcaldes. Estamos en 48. Y por lo tanto, se puede hacer bien cuando uno crea un espacio para todos, ¿no? Una gestión con todos y para todos fue lo que tratamos de hacer cuando me tocó ser presidente del partido. Pero eso es pasado. Hay que hablar del futuro. Yo creo que hay caminos de reencuentro entre demócratas cristianos que se han ido, que están, que volvieron. Oye, lo que hizo senador Patricio Bócar en Aysén con el PRI, que había sido el epicentro de Adolfo Saldíaz, retornó todo el PRI a la democracia cristiana en los últimos años. Ignacio Bócar... Solo un ejemplo. Sí. Lo doctrinario, yo creo que no está tan en duda. Yo creo que Mariana Elwin sigue siendo tan democracia cristiana como los que se quedaron adentro. ¿Pero igual que Jasna Proboste? Bueno, pero igual no, porque esto no es Corea del Norte. O sea, por suerte, Mariana Elwin y Jasna Proboste pueden tener legítimamente matices, posturas internas que en algunos temas pueden diferir, pero ambas son 100% demócratas cristianas. Ya, pero la pregunta... El problema no es doctrinario. Yo también creo que no es doctrinario. De hecho, los que se salen, se salen diciendo que se van como demócratas cristianos y van a estar afuera y afuera hace más frío. Afuera hay que salir a buscarse la... La buena expresión. Claro, hay que salir a buscarse la vida un poco más. Curiosamente calza en que los 31 que se van son 31 personas que vienen, están más bien en el mundo privado y que no tienen cargos. Privado, sociedad civil, claro, que no están en cargo. Entonces tienen más independencia. No lo digo peyorativamente como diciendo los que están adentro tienen cargos, son apitutados o profitan del Estado. No, son trabajadores, profesionales, que se han ganado una elección, no tienen un cargo y lo pueden estar haciendo muy bien. Pero tienen más independencia para irse. La pregunta es cuántos que están adentro y no tienen independencia para haberse ido. Bueno, la gran ventaja, quiero ser bien franco, Matías, es que el 11 de marzo los cargos, las pegas... Se extinguen muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Aquí viene el cruce del desierto, que es una gran cosa. O sea, por voluntad popular vamos a hacer partido de oposición. Lo único que sabemos desde el 11 de marzo para adelante es que vamos a hacer un partido de oposición. Eso es la democracia cristiana. Yo agrego, con niveles crecientes de independencia. Tercero, ¿qué significa ser independencia? Independencia. Pero mira lo que pasó ayer, pues, Nicolás Matías, ¿no es cierto? Con la votación en la Cámara de Diputados respecto al tema Andrés Saldívar. En fin, una democracia cristiana en la oposición con mayor independencia, sin amarres. Ya vendrá el momento cuando venga la próxima elección presidencial de discutir coaliciones políticas, alianzas de gobierno. Hoy día hay que cruzar el desierto. Hay una frase maravillosa de Eugenio Tironi sobre la renovación socialista en los años 80 en un libro que decía sentimos cada vez más el frío de nuestra propia desnudez. A propósito del frío que se sienta afuera. Pero todos vamos a cruzar el desierto desde el 11 de marzo. Y ese es un momento perdón el lenguaje religioso pero ahora viene el Papa de purificación digamos de renovación del punto de vista más secular. Y la democracia cristiana tiene que hacer ahí una introspección, un diálogo, una conversación, un poquito de cariño. Si esto es recomponer una convivencia. Y todas estas conversaciones que yo he visto de las cuales he formado parte también muy cruzada, muy transversal apuntan en esa dirección. Porque los demócratas cristianos, los camaradas, el anónimo militante de base como digo yo sabe que esto no es un juego. Ahora, pero el anónimo militante de base ya cambió de posición. El anónimo militante de base probablemente votó por Sebastián Piñera. Una parte importante. Una parte importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese anónimo militante de base? El que hoy día, no sé, cuando ve, veía la lista de nombres porque probablemente hay muchos nombres que a quienes están fuera de la democracia cristiana no les llaman la atención pero a quienes están adentro Manonio Estroza, Patricio Cessnich, Guillermo Lefort, no, pero... Esos son los que se fueron. De los que se fueron. Sí, la lista de los 31. Esos son los que se fueron. Pero es que son nombres que no necesariamente, o sea, no sé, a Patricio Cessnich que conozco mucho, probablemente para un demócratas cristiano de base de Iquique que Patricio Cessnich se haya, de Tarapacá, que Patricio Cessnich se haya del partido es una señal muy fuerte. Es una señal muy fuerte para todos, cada uno de esos nombres. Dos hijos de Elwin. Dos hijos de Elwin. Miguel Patricio. Déjame decir lo siguiente. Esto es cruzar el desierto, sí, pero como la vida continúa y la política continúa y el parlamento continúa y los partidos continúan yo pienso lo siguiente, no sé si estaré loco o equivocado. Un partido político que tiene un 10%, ya no es un 15, pero es un 10%, que tiene 5 senadores en un Senado de 43, que tiene 14 diputados de 155, oye, puede hacer una diferencia muy importante. No, hemos dicho mucho de tu problema. No en la lógica del partido bisagra, me carga la imagen además, para allá, para acá. ¿qué verdad? ¿Vas a ser el fiel de la balanza? Eso es muy cierto. Bueno, pero ¿te fijas o no, Matías? La pregunta de fondo de Ignacio Boker, que siempre es la que se le hace a un demócrata cristiano, ¿van a querer jugar ese rol o no? Porque ahí están, la historia los pone ahí, el arco político los pone ahí, pero yo siento, y no sé si compartes tú, que el problema de la demócrata cristiana es exactamente este, que han sido siempre el centro y no han tenido carácter para demostrarlo y para jugarlo. Ha sido Blandén, que se han ido desdibujando. Ese fue el intento con Carolina Goich, de tratar de redibujar. ¿Sientes que por allí se jodió la decencia? Pero mira, Matías, es que esto es una historia de toda la vida, porque en los años 70, Narciso Yerureta, que en paz descanse, que era un gran líder, un gran camarada, muy querido, él decía, mire, cuando se nos acusaba de esto, de la ambigüedad, de que un centro que no es centro, qué sé yo, él decía, desde que ingresé a la falange, desde que ha sido como en los años 40, escucho lo mismo, o sea, para la izquierda, ¿no es cierto?, éramos la nueva cara de la derecha, y para la derecha éramos la otra cara de la izquierda. Esta es una historia de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, de toda la vida. Entonces, yo digo, un partido que tiene identidad, que tiene historia, que tiene perfil, que tiene fuerza, si quiere usarla, ¿no es cierto?, para la mejor oferta, no, eso no. Con la convicción de las ideas. Con convicción, con unidad. Pero pelearse, como quieren que pelearse. Y creerse el cuento. Entonces, eso supone una cierta unidad, porque si de los 5 senadores cada uno tiene para su lado, o de los 14 diputados, o ya más tenemos 50 alcaldes, más de 400 concejales, más de 50 consejeros regionales, te quiero decir, en el próximo tiempo, junto con la travesía por el desierto, y yo ahí por ese lado, el partido que está ejerciendo funciones, senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ese 10% tiene valor para el país. O sea, para el tipo, por ejemplo, esta segunda transición a la que llama Alejandro Foxley, al desarrollo. Esa democracia cristiana, con esas banderas, con perfil, con identidad, puede hacer una diferencia. Progresismo con progreso, te refieres tú. ¿Cómo? ¿Te refieres a un progresismo? Progresismo con progreso. ¿A eso te refieres tú? Es que el título no era malo. Claro, porque el progresismo se fue olvidando el tema del crecimiento. Bueno, si lo que le critican a la democracia cristiana que se queda adentro, convicciones, sino que haya perdido fuerza para, y no imponer, pero para luchar por sus convicciones y seguir siendo como parte de un grupo y cada vez más chico dentro del grupo. Pero te digo una cosa, Matías, mira, yo llevo ocho años en la Comisión de Educación y por lo tanto los cuatro años de este gobierno, que es mi gobierno, soy presidente de la Comisión de Educación. Yo me he remangado, no sé si sangre, pero sudor y lágrimas ha habido mucho, y la democracia cristiana ha hecho una diferencia brutal en la reforma educacional respecto de lo que pudo haber sido, respecto de lo que eran los proyectos iniciales y lo que están saliendo. Yo tengo dos carpetas aquí, universidad estatal y educación superior porque tengo ahora todo el día. No podemos olvidar la frase tuya misma, decir que no, yo no me leí el proyecto, no me leí el programa en manera de la educación, o eran dos o tres páginas, no era hasta profundidad. Es decir, ahí ustedes pecaron de haber ido detrás de Michel Bachelet o de los socialistas sin pedir nada a cambio, en el buen sentido de la palabra. pero hemos hecho una diferencia brutal y profunda. ¿Pero reconoce el error? Pero por supuesto, pero eso nos remite, Matías, al tema de fondo, yo estoy escribiendo sobre estas cosas, ahora la nueva mayoría, en fin, de la monarquía presidencial que hay en Chile, del hiperpresidencialismo, bueno, Michel Bachelet tenía una legitimidad brutal, no solo en las encuestas, sacó más del 70% de los votos, las cosas son así, si la vida es dura y la política es más dura que la vida, digo yo, en mucho sentido. Entonces, yo creo que ya vendrá el momento de analizar lo que ha sido el rol en este gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet y la democracia cristiana, por eso cito el caso de la educación porque lo conozco en cada detalle, cada coma, cada inciso, cada punto, ¿no es cierto? Está haciendo una diferencia esta semana al discutir estos dos proyectos de ley de Universidad Estatal y de Educación Superior y eso fue con ley de inclusión, con carrera, mira, carrera docente fue unánime, no educación pública fue 34 a 0, este proyecto de educación superior fue votado 34 a 0 ahora en diciembre y la democracia cristiana hizo una diferencia, los 28 parlamentarios somos 28, vamos a ser 19, hicimos una diferencia muy importante, yo te quiero decir cuando hablo del futuro no del partido de Isabel sino que de influir me refiero a esto, un partido con unidad, con personalidad, ¿no es cierto? sin complejo, identidad sin complejo, puede hacer una diferencia pensando en Chile, no mirándose el ombligo, pensando en el país, y yo quiero volver un segundo atrás porque hablábamos del viejo militante de base modestiano, del militante de base el anónimo militante, el anónimo, el anónimo, perdón, esa era la expresión correcta, el anónimo militante, pero uno le escucha a ese anónimo militante que dice, mire, el problema práctico es que el partido perdió al anónimo militante porque fue capturado por el conocido militante funcionario público, entonces, claro, cuando tú hablabas de purificación, bueno, parte de la purificación pasa porque no va a haber empleo público, ¿a eso te refieres? Bueno, es una parte, es una parte en el sentido que cuando uno está instalado en un cargo, una pega, un gobierno, el Estado, ¿no es cierto? hay un interés de alguna manera que está de por medio, ahora vamos a tener más libertad en la oposición si la alternancia en el poder es muy sana, a mí me tocó ser presidente de la Moja Seguid a cuatro años del gobierno de Piñera, entonces, yo vi como el partido se revitalizó, por ejemplo, los 1.238 candidatos a alcaldes y concejales que llevamos en 2012 en esa elección municipal, me acuerdo porque nos dedicamos con mucha fuerza, todos surgieron desde las comunas, las regiones, con primarias cuando no había ni ley, no teníamos ni cargos, ni pegas, ni ministerios, ni subsecretaría, ni intendencia, pero la democracia cristiana logró en ese periodo, a ver, yo recibí un partido el año 2010 con un 15% de los votos y lo entregué el 2015 con un 15% de los votos y nos transformamos en la primera fuerza política del país en número de alcaldes y población gobernada por esos alcaldes, ganamos Concepción, Peñalolén, Maipú, o sea, ¿por qué? Porque no teníamos más que defender que nuestros principios, nuestros valores, nuestros ideales, la participación interna, eso debiera venir, ¿no es cierto? en este nuevo periodo, que no sé si va a ser de cuatro o de ocho años, para hablar bien franco, entonces, esta travesía del desierto no va a ser con atajo, no es un camino corto, es como la peregrinación en España en el camino de Santiago, el camino de Santiago, que son varios días, se hablan de principios, que es lo que, va a ser más que 40 días y 40 noches, quiero decir, un democrático cristiano siempre le habla a uno de principios, siempre le habla de las convicciones, y de verdad, uno les cree, pero los principios de las convicciones de la democracia cristiana necesariamente, y si, solo si, están en la centro izquierda, o es comprensible, o es esperable. Quiero hacerme cargo de ese tema, porque ese escenario cambió, y yo me sentía siempre muy cómodo hablando de la centro izquierda, cuando éramos la concertación, a ver, el Frente Popular, si Fray Montalva fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Río, la revolución en libertad de Fray Montalva, la concertación, incluso te digo hasta la nueva mayoría, pero cuando tenemos más de 20 partidos políticos de izquierda, más de 20, hablar de centro izquierda hay que dar muchas explicaciones, yo prefiero hablar de democracia cristiana, el artículo de Genaro Regal el otro día en el Mercurio, unidad, la dosis del veneno, ¿cómo se llamaba? es extraordinario, ¿sabe qué más? en este momento que la izquierda sea izquierda, que el centro sea centro, cada uno con sus banderas, con sus perfiles, nos pondremos de acuerdo en el gobierno, en la oposición, pero yo creo que esta especie de consigna de la unidad y esta centro izquierda en que hay que dar tantas explicaciones porque hay más de 20 partidos políticos de izquierda y perdón, lo que ahí estamos viendo y lo vimos ayer, es una conversación y un acercamiento entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, eso es lo que hay y la democracia cristiana no tiene nada que hacer ahí. ¿están equidistantes de lo que pueda pasar en Evópolis, IRN, el PRI? no, todo eso, Evópolis es interesante, yo lo dije en una entrevista y el sábado, el Mercurio, en que hablaba de este tema, no solo respecto al PSPC, Frente Amplio, porque no somos de ahí, ¿no es cierto? Esa es una alianza de izquierda, no es centro izquierda, pero el tema Evópolis con Felipe Cás es interesante, el liberalismo democrático progresista, social liberalismo de un Andrés Velasco hasta la social democracia de un Ricardo Lagos, de una Carolina Toad, de un José Milen Sulza y por supuesto la vertiente social cristiana que nosotros representamos, yo creo que eso está lleno de potencialidad en términos del futuro, aquí hubo una izquierdización, ¿no te cierra a que la democracia cristiana en algún momento y en alguna circunstancia pueda sentarse a la mesa a tomarse un café con alguien que esté en Chile Vamos? Bueno, el café siempre y toda la semana y todos los días. Más que el café. Sí, pero más que el café es un poquito más complicado, pero yo lo que decía en esta entrevista y lo reitero, lo que yo veo puede estar equivocado, pero lo que yo veo al final de este túnel es que vamos a cruzar el desierto, ¿no es cierto? pero que hay que converger en torno a algo porque el camino propio tampoco es una solución para nadie, es una convergencia, Matías, entre social cristianismo, social democracia y social liberalismo, más hacia el centro que hacia la izquierda, quiero ser brutalmente claro en esa materia. Y eso, creo que hay un electorado, una opinión pública, unos sectores medios que están esperando algo así. Ahora, yo creo que hacia allá vamos, o debiéramos ir. Y no vamos a cumplir con la promesa de la educación, pero en fin, tenía razón. Yo tengo que estar las 10. Tenía razón, nosotros tenemos que estar las 9. Senador, pero va a haber un minuto en el cual la democracia cristiana se va a sentar a conversar, y se va a sentar a conversar formalmente. Y aquí va a aparecer algo que está instalado. La tesis del camino propio, en teoría, fue derrotada en la elección. Yo sé que usted puede decir que no, que hay matices, en teoría fue derrotada en la elección. Pero quienes no eran partidarios del camino propio son los que salieron mejor parados en la elección. Entonces, aquí finalmente, lo que puede ocurrir es una discusión en que, mire, ustedes nos llevaron por el camino propio con la idea que teníamos que diferenciarnos, y así nos fue. Si miremos los números, si hubiéramos ido en pacto con, si hubiéramos ido en el pacto a la nueva mayoría, tendríamos X diputados más, no se habría perdido X senador, etcétera, etcétera. En ese trance que va a ocurrir, esa cobrada de cuenta, en el que además, los que van a cobrar la cuenta son aquellos a los cuales sus electores apoyaron. ¿Dónde queda la democracia cristiana? Veamos dos ejemplos. A la democracia cristiana le fue como le fue, ¿no es cierto? Bajamos de 22 a 14 diputados, somos del 10%. ¿Y al PPD, cómo le fue? Que fue la lista de la nueva mayoría, bajó de 16 a 8. Así es. Entonces, ¿te fijas o no? Yo creo que hay una lectura muy equivocada, yo lo he hablado con cientistas políticos, expertos electorales estos días, que si íbamos adentro en la lista de nueva mayoría nos habría ido mejor. No, señor. Hay quienes aseguran que habrían elegido 18 y hay quienes dicen que habrían sido 9, estoy de acuerdo. Está el estudio Rodrigo Moraga que es clarísimo con números en la mano. O sea, ¿te fijas, Nicolás? Yo creo que esa no fue una variable, porque tenemos los dos ejemplos, la ADC, que le fue mal, y el PPD, que le fue mal adentro de la lista. Entonces, hubo muchas otras cosas. Por ejemplo, no aprovechamos la potencialidad de la representación proporcional. Yo perdí en la región de Valparaíso, fuimos con Aldo Cornejo, deberíamos llevado 6 candidatos. Yo le dije a la directiva hace como 6 meses, lo revelo aquí por primera vez, si vamos en esta lista, Soledad Alvear, Mariana Elwin, Jorge Burgos, Aldo Cornejo, Ignacio Walker, sacamos. ¿Te fijas? Entonces, muchas partes, esto de las sandías caladas, esa es otra discusión, esa es otra discusión, pero te quiero decir, el proporcional es eso. El Frente Amplio sacó un senador, muy buen senadora, Juan Ignacio La Torre, le tengo mucho respeto, lo he aprendido a conocer, porque sacaron cada uno dos coma tantos, tres coma tantos, yo saqué más votos que dos de los senadores electos, pero ellos se repartieron bien los 6 candidatos, cada uno aportó sus dos puntitos y sacaron uno. Esa es la representación proporcional. Tenemos que entonces dejar de lado la mentalidad de Binomeral y de Sandía Escalada. ¿Se le advirtió a la directiva eso? Sí, pero lo advertí en sentido de propuesta, porque no es que yo diga ahora, mira, si me hubieran hecho caso, no, yo asumo mi responsabilidad, perdimos, yo he sabido ganar, yo he sabido perder, la vida continúa, hay salvación fuera del Parlamento, hay vida fuera del Parlamento, entonces, bueno, pero mi energía desde el mundo de las ideas va a estar siempre volcada, por supuesto, a Chile, a la política, a la ADC. No tenemos que ir en eso, porque... Muy bien, pero... No, son 54. 54, 54 según la hora oficial de la radio, así que alcanza a hacer la última broma. está muy bien, sí, yo quiero tocar la misma tecla para que quede bien clarito que es imposible pensar un acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera porque él ha demostrado y ha dado todo el tipo de seguridad de abrirse. Matías, yo digo que negocien dos gabinetes, tres embajadas y dos enemías, sencillamente ser parte o un intento de ir, de que el gobierno de Sebastián Piñera explore el centro. No, yo creo que sería un error de parte de él, sería una especie de provocación a la democracia. Mira lo que pasó con Jaime Rabiné, amigo mío, el primer año de... Que hay que hacerlo de otra manera. Bueno, pero Matías, no vamos a ser partido de gobierno, ni por asomo, vamos a ser un partido de oposición, pero en el gobierno de Piñera, a mí me tocó negociar con Joaquín Lavín el acuerdo sobre la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, que creamos la agencia de calidad, la superintendencia de educación, hicimos el play post natal, hicimos el royalty altimirero, aprobamos presupuestos en que, por ejemplo, el aumento de décadas y créditos para la educación superior fue brutal. Entonces, uno puede hacer desde la oposición una tarea constructiva pensando en Chile, pero por voluntad popular la democracia cristiana va a ser un partido de oposición. ¿De buena voluntad? Siempre con buena voluntad, siempre buscando acuerdos. ¿Y en el Frente Amplio o en los compañeros de la nueva mayoría le ve buena voluntad? Yo no quiero estigmatizar al Frente Amplio, primero porque no es un frente, no es homogéneo, y lo hemos visto en estos días, es bastante diverso y yo creo que ellos debieran valorar su diversidad porque en la nueva mayoría tratamos de meter una sola horma y no resultó porque es unidad en la diversidad. Eso fue la concertación. ¿Pero en la nueva mayoría ve buena voluntad al momento de hacer oposición o cree que va a haber una oposición obstruccionista? Yo hablo por la democracia cristiana, espero que la democracia cristiana sea una oposición constructiva y espero que, mira, un José Miguel Insulza que va a ser, un Felipe Arboe, un Ricardo Lagos Weber, un Rabin Granat aquí entero, yo no los veo chancando la pelota. Para nada. Senadores, en eso, Walker, un millón de gracias.